Cómo retirar los tapones de cera de forma natural Con regularidad, el conducto auditivo externo se obstruye por la acumulación de mucosidad de olor desagradable, lo que comúnmente se denominan tapones de cera. . En consecuencia, nuestras capacidades auditivas disminuyen y, si no se trata con la celeridad que amerita, esta condición puede llegar a perforar el tímpano. Este fenómeno suele aparecer a la par de un resfriado o alergia, lo que aumenta los niveles de secreción nasal. . Si te interesa combatir los tapones de cera eficazmente, continúa leyendo esta nota. Métodos naturales que ayudan a quitar los tapones de cera. . Existe un gran número de soluciones naturales para los tapones de cera. . Con el objetivo de luchar contra este fenómeno habitual tan indeseado, a continuación listamos los mejores secretos y métodos que nos ofrece la naturaleza. . Infusión de plantas antisépticas. Lo mejor en este caso es la manzanilla. . Luego de poner una cucharada de flores secas de manzanilla en una taza con agua hirviendo, deja reposar la infusión por aproximadamente 10 minutos, tapa la taza para que se puedan conservar los aceites esenciales de la planta. . A continuación, cuela la infusión y lávate los oídos con el líquido obtenido. Infusión a base de saúco y eufrasia. . Esto es muy recomendable para tapones que se asocian con procesos catarrales. . Antes de preparar la infusión, ambas flores deben guardarse en un recipiente hermético que esté protegido de la luz. . Luego de colocar las hierbas en agua hirviendo y dejar reposar por 10 minutos, concéntrate en tomar 3 tazas de la infusión por día, después de cada comida. . Aceite de oliva. . Es un método simple, a través del cual se debe calentar este aceite hasta llegar a una temperatura templada. Luego, se debe introducir gota a gota en el oído para lograr ablandar el tapón de cera. . Esto puede llevar algunos días de tratamiento y el tapón suele ser expulsado naturalmente del conducto auditivo. . Infusión a base de quinacea. . Esto debe realizarse en caso de que exista una infección, ya que la quinacea es una planta con propiedades antibióticas naturales. . El proceso para preparar la infusión es idéntico al de las anteriores, y su ingesta se debe realizar entre dos y tres veces por día. . Conclusiones finales. . No hay que olvidar que la cera en los oídos es un mecanismo de defensa que presenta naturalmente nuestro cuerpo. . No obstante, es recomendable lavarse los oídos una vez al mes para evitar complicaciones en los conductos. . Aunque su uso está muy generalizado, debemos tratar de no introducir en nuestros conductos auditivos ningún tipo de bastoncillos para los oídos, como los isopos o cotonetes, ya que tienden a pelmazar y empujar la cera hacia el interior del oído, poniendo en riesgo el tímpano. . 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 Gracias por ver el video.